Hola fans de los Creepypastas soy Mauricio Loquendero50, por fin les traigo la primera Creepypasta para el canal, perdónenme por no subir vídeos por muchos días, es que estaba pensando en ideas para la Creepypasta, pero por fin la historia está terminada. Espero que se entretengan muchísimo con la primera historia de terror hecha por mi. Como les dije en el primer vídeo todos los Creepypastas serán inventados por mi. Es por eso que siempre pero siempre pondré una advertencia que diga eso y así no critiquen mis Creepypastas. Si ustedes no vieron el primer vídeo se los dejaré acá abajo en la descripción para que lo vean y así sepan por qué hago este contenido y otras cosas. Así que pónganse cómodos y traigan sus palomitas y sus refrescos y que empiece la Creepypasta que se titula, Mi Nueva Mascota. Advertencia. El siguiente vídeo que están a punto de ver no es real. Es solo una historia de terror inventada solo para entretener. No apto para menores de edad o para gente sensible. Si estás leyendo esto, probablemente ya estoy muerto. No me queda mucho tiempo. Él me está buscando. Y cuando me encuentre, me matará. Así que tengo que escribir esto rápido. Mi nombre es Mateo. Tengo 9 años. Yo vivía con mis padres en un barrio como cualquier otro. Pero no tenía amigos. Todos los días estaba aburrido y para no aburrirme jugaba fútbol solo. Paseaba solo. Todo solo. Un día decidí ir a buscar amigos. Salí de mi casa y caminé y vi unos niños de mi edad y vi que ellos estaban jugando fútbol. Y me acerqué y les dije para jugar con ellos pero ellos me dijeron que no. Y me empujaron y se rieron de mí. Luego de eso me fui a casa. Llegando a casa le dije a mis padres que encontró niños de su edad pero lo rechazaron y se burlaron de mí. Ya no quiero tener amigos. Me fui a mi cuarto y me encerré. Mis padres preocupados por el problema de no tener amistades y charlando decidieron tomar una decisión. Fueron a mi cuarto y me dijeron que abra la puerta y yo les abro la puerta. Y ellos me dicen sobre el problema de mí que no tengo amistades. Decidieron comprarme mañana después del desayuno ir a la tienda de mascotas a comprarme una mascota. Y yo feliz dije que sí. Y abrazo a mis padres. Al día siguiente en la mañana después del desayuno mis padres y yo nos fuimos a la tienda de mascotas. Llegamos al lugar y vimos muchas mascotas como gatos, peces, loros, tortugas, hámsters entre otros. Y a lo lejos vi una jaula de cristal donde había cachorros de muchas razas y vi a uno era un perro de raza veable. Y le dije a mis padres que quería ese y mis padres me compraron al perro. Al llegar a casa el perro conoció el lugar y comenzó poco a poco a adaptarse a su espacio y así fue. A las cuatro semanas mi perro ya conocía todo el lugar y yo estaba muy feliz y lo llamé Rocky. Un día yo y mi perro fuimos a pasear y por el camino me topé con los niños de ayer que me insultaron y se burlaron de mí. Ellos al verme se acercaron a mí y comenzaron a decirme cosas tontas y se rieron de mí. Entonces mi perro a uno le muerde la pierna y a otro le ladra y corre a el niño se lanza a él y le ladra. Entonces los niños corren y se van del lugar. Yo me fui donde mi perro y lo abracé y regresamos a casa. Mis padres al verme que tardé bastante me dijeron ¿A dónde me fui? Y yo les dije que estaba paseando por el parque y me puse a entrenar a mi perro y después me fui a mi cuarto. Yo y mi perro vimos por la ventana de mi cuarto y pensé mi vida con mi perro iba a hacer diferente. Pasó los días yo y mi perro pasábamos muchos días juntos cuando llegaba del colegio. En la noche veíamos series animadas, nos disfrazábamos de piratas y jugábamos. Fue así por mucho tiempo y ya era un joven de 19 años, ya tenía amigos en la universidad y ya tenía a mi novia. Además ya estaba en otras cosas y ya no tenía tiempo para estar con mi perro. Ahora ya salía con mis amigos y con mi novia a pasear. Jugábamos videojuegos todos los días. Entrenaba para sacar músculos y ya no tenía tiempo para estar con mi perro. Mientras mis padres estaban muy ocupados todos los días por problemas de trabajo y mi perro tenía que esperar a mis padres para que puedan atenderlo. Yo salía mucho y mis padres ocupados no tenían tiempo de descansar y mi perro se sentía muy desolado. Un día estaba haciendo mi tarea y mi perro quería jugar conmigo pero yo no quise porque estaba ocupado. Mi perro ladraba y ladraba pero yo cansado lo llevé al patio. Mis padres llegan del trabajo cansados y se fueron a dormir a su cuarto y yo terminé mi tarea y me fui a la cocina. A preparar mi cena y me senté a comer y viendo televisión. Mi perro ladrando desde afuera yo lo hago pasar. Mi perro ladraba y ladraba y yo lo callé y lo dejé nuevamente en el patio. Al día siguiente yo iba a salir con mi novia y era sábado y mi perro ladraba desde el patio todo sucio. Yo salgo de la casa y mi perro con sus patas cochinas se sube encima de mi ropa planchada y limpia y me ladra. Yo molesto me enojo con mi perro y le grité y me fui al baño a limpiarme mi ropa y mi perro se queda afuera y después de arreglarme me voy corriendo a mi cita. Mis padres se van a la sala a ver película en ese momento en el teléfono de mi madre suena, era su supervisora y le dijo que hoy trayera documentos a la oficina para completar el proyecto que estaban haciendo. Mi madre le dice no era para el jueves y su supervisora le dijo que cambiaron de horario y debe venir urgente. Entonces mi madre va a su cuarto y se cambia de ropa y se alistó. Fue a buscar sus papeles y mi perro entra a la casa y ladra y mi perro va a la sala y con su pata hace mover la mesa y se cae un vaso de agua al suelo. Y mi madre por fin encontró sus papeles de su trabajo y va a la sala pero mi perro corriendo hace que mi mamá se caiga y las hojas se mojen en el agua y mi madre se enoja muchísimo y comienza a hacer berrinche. Y mi padre la abraza y no sabe que decirle a su supervisora. Después yo llego a mi casa en la noche y veo que mi madre está llorando y mi padre tranquilizándola y yo le digo a mi padre que pasó. Y mi padre me dice que mi madre fue despedida porque iba a llevar papeles importantes a su trabajo y mi perro le hizo caer y sus hojas se mojaron con el vaso de agua que mi perro empujó con su pata. La despidieron porque unas personas iban a esperar para completar todos los papeles importantes pero tu madre no llegó y las personas se fueron de la oficina y su jefe le llamó y le dijo que está despedida y le encerré al perro afuera. Yo triste por la despedida de mi madre en su trabajo me fui a su cuarto para tranquilizarla y luego me fui al patio y veo a mi perro y me molesto mucho porque por su culpa la despidieron. Después me fui a mi cuarto a chatear con mis amigos en Messenger sobre lo que pasó y no sé qué hacer. Al día siguiente en la mañana mi perro quería salir y ve una parte de una cerca rota y sale afuera. Unos niños estaban jugando con una pelota pero a un niño se le resbala la pelota y se eleva. Mi perro corre pero en la curva un carro pasó y por no ver bien atropella a mi perro. Mi padre iba a comprar cosas para el desayuno y ve a muchas personas en una curva de la pista se acerca y ve a mi perro muerto. Yo en mi cuarto con mi celular y mi padre entra a mi habitación me dice que mi perro está muerto lo atropellaron en la pista. Yo no lloré solo estaba un poco triste y después mi padre y yo enterramos a mi perro y nos fuimos a mi casa. Después de desayunar me fui a mi cuarto para decirle a mis amigos sobre mi perro que está muerto y luego les dije a mis amigos para jugar un juego con ellos y ellos aceptaron. Yo estaba jugando con mis amigos en línea y de estar jugando me olvidé de mi perro. Ya era de noche. Mis padres estaban en la sala viendo televisión y yo estaba en mi celular viendo vídeos. Mientras tanto en el lugar donde yo y mi padre enterramos a mi perro comenzó a dar truenos y a llover en eso en la tierra donde enterramos a mi perro comenzó a temblar y mi perro salió de la tierra con los ojos rojos. Su piel estaba más oscura y con una velocidad rápida recorrió las calles. Ya eran las 10 pm de la noche y yo terminé de jugar con mis amigos y me fui a ver mensajes en Messenger y vi en mi grupo de amigos los mensajes. Pero veo que alguien me envió fotos de mis amigos muertos y yo aterrorizado lloro. Mis padres se quedaron dormidos en el sillón y yo fui a la cocina a tomar un paso con agua. Subí a mi cuarto para decirle a mi novia en Messenger lo que pasó pero veo los mensajes de mi novia y alguien me envió fotos de mi novia muerta y yo llorando. Alguien me mandó un mensaje me sale y dice, ahora si vas a atenderme. Ya no podrás dejarme por tus amigos y con tu novia pero ahora pagarás el precio. Yo confundido, alguien toca la puerta y no era nadie. Fui a mi cuarto y todo estaba hecho un desastre y yo asustado volteo y vi a mi perro vivo. Yo asustado porque tenía la piel oscura y los ojos rojos. Yo cerré mi puerta y mi perro con todo intenta romper la puerta. Yo gritando a mis padres. Ellos se levantan y suben y ven a mi perro vivo. Mi padre agarra una tabla y ataca a mi perro. Mis padres abren la puerta y me abrazan y yo les hablo de mi perro. Después de contarles lo que pasó escapamos pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas de la nada. Entonces mi perro se levanta y mi padre nos dice a mi y a mi madre que nos escondamos. Mi perro pelea con mi padre y mi perro le muerde ferozmente y en eso mi madre corre donde mi padre para ayudarlo. Pero mi perro con sus ojos rojos le hace que mi madre se caiga de las escaleras. Yo corro asustado a mi cuarto y lloro diciendo. No es posible que mi perro esté vivo. Porque no pude tener el tiempo necesario para estar con él. Esto es culpa mía. Y lo peor de todo es que mi perro ya entró a mi cuarto con su boca ensangrentada. Bueno fans de los Creepypastas eso fue todo por hoy. Espero que se hayan entretenido y asustado con la primera Creepypasta del canal. Si es así denle me gusta y suscribanse para ver más Creepypastas como esta. Recuerden que este es el comienzo de muchísimas Creepypastas terroríficas. Así que me despido. Yo soy Mauricio Loquendero50. Y los veo en la siguiente Creepypasta del canal. Que tengan una buena noche.